Hola Nakama, aquí Fanzo y voy a estar reaccionando a este primer capítulo de SOM100 Un nuevo anime que ha llegado a esta temporada de verano 2023 Que la verdad es que creo que no solo yo, sino muchos tenemos bastante hype de ver Ya que se ve que puede ser muy entretenido y que quizás nos pueda traer por ahí algunas sorpresitas Quizás de su opening y ending también podrían llegar a ser unas joyitas Así que todo esto quiero ver si lo descubro en este capítulo Dicho esto, espero que disfruten muchísimo esta reacción No olviden dejarme su buen like y suscribirse si no están suscritos Y ahora sí, vamos para allá Ojo No sé que la historia empiece de inmediato Trágico Interesante inicio, ahí vemos a los zombies Pero este no es el prota Estamos viendo un random creo Son muchísimos Este sí creo que es el prota Ah, se ve una película, ¿en serio? No, pues qué buena vida Verídico ¿Qué le digo? Se repite el ciclo Tres años Solo voy a tenernos de emoción Comparado ahora Aquí la atendo Todos al principio, sí Algunos famosos Uy, también encuentro ¿Se enamoró? ¿Se enamoró? Saori ¿Están linda? No sé si es enamoroso Le parece bonita ella Ok, creo que eso le parece linda No, tuve suerte Dice O sea, parece que empezó bastante bien ¿Qué pasó? Con razón Con razón ¿Quién era ese? Ah, la chica bonita está ahí Mi tipo Mi tipo Bueno, yo no sé ¿Quién sabe si tiene novio? ¿Está casada o algo así? No, ¿qué haces? No Espero que eso no haya sido la causa de Que esté ahora así Dejaron de fingir ¿Es sin descanso esto? La cara de él O sea, sé que en Japón Hay lugares que son así Trabajas como 18 horas O cosas así Pero Esto está horrible Dos días después Cuando al menos llego hasta la cama Yo sé que se va a caer en el suelo En efecto Pero ¿por qué no buscarse otro empleo? No volvió nunca más, creo Yo después del primer día No Ya sabemos cómo llegó a A estar como lo vimos Beneficios ¿Cómo qué? No, mira cómo están en el suelo Están locos Están locos Qué amable Tipazo Se nota Dios mío, pero Una ulcera más Qué locura Yo no entiendo Yo no entiendo por qué sigue ahí A ver si le empiezan a notar los cambios No se va a poder Le toca cubrir a alguien Insisto Yo no sé qué hace ahí Un misil A ver Pero ella parece que dormirá bien ¿Qué será que hay detrás de ella? En verdad Ah, sí, se enamoró No me gusta ¿Dónde va esto? Ok Ya sabía que iba a haber algo raro ahí Cambió de género esto, ¿no? Esa es la pregunta Esa es la pregunta Renuncia y luego lo busca, ¿no? Se supone que gana bien Eso es verdad Ha de haber peores Pero también debería haber mejores Tercer año No pongo que quede durado Tres años No he durado ni un mes Encima hoy ¿Qué va a hacer? No, nada No, ¿qué hace? Está completamente Ay, no Lo peor es que eso es una realidad Lo que dice Ya sabrán que sí pasa Creo que eso nos lleva al día de Donde empezó el capítulo No, la cara Unos 30 minutos Unos 30 minutos de dormir Y Fresco ¿Ojo con la música? Es trágico el cambio ¿Qué es eso? Ah, hicimos una multa ¿Qué es eso? No sé si él se lo está imaginando O De verdad está viendo esto, ¿no? Queda la duda Por el estado en el que él está El juego con los visuales Me gusta mucho Lo que están haciendo Se ve de colores Es que no sé ¿Se lo está imaginando o no? Me imagino que por el nombre del anime No debería O sea, debería ser real Pero... Pero... Pero él estaba viendo Una película antes Es que no sé Al menos no tiene que ir a trabajar así Supongo Creo Empezó a recorrer color todo Bueno, un poquito No tiene que ir a trabajar Va a decir eso, ¿verdad? Pero tiene que chambear Ya no se la sabe Momento más feliz de la vida Lo que están haciendo Pero por favor La alegría de un hombre atrás Dejar la chamba Ojo Habilioso Bueno, así a rugby ¿Ves cómo le devolvió la sonrisa y los colores? ¿Es su sangre? ¿Es su sangre? Si pasa Si que confía en esas rejas Como el primer día de su vida Creo que el mundo se está acabando Creo Ah, quiere ir a buscar a su novia No le importa Ese es un hombre decidido Está bueno el soundtrack, por cierto Desde hace mucho tiempo Creo que es lo único que puede estar tan entusiasmado En algo así Uy, está disfrutando el baño Ahora, ¿cómo habrá pasado todo? Suponiendo que sí pasa ¿Sabe dónde vive? Ay, no Yo creo que va a ser zombie Bueno, es casi el fin del mundo Así que Vale la pena intentarlo, supongo Me abrí la puerta y no Esto no puede terminar bien Ya lo sabemos ¿Es el de la oficina? ¿Es el de la oficina? ¿Va a renunciar? ¿Lo va a arcar con la corbata? Eso estaría cool Ah, ok La va a lanzar para Para lo de renunciar Tremenda renuncia Se puso re-shonen de golpe Mejor que tu shonen favorito Ahora la verdad Yo no creo que ya esté bien A ver, penita, pero No, no está bien Ya está clarísimo Llevo muy tarde No Aquí es cuando mi muchacho es a ese hombre Bueno, podemos decir que ahora sí se lo quiere comer, ¿no? Antes no sé Me fue por mi muchacho No, y encima se va a declarar Tiene la trama afuera Top declaraciones del anime Obviamente no le puedo hacer nada No Que me sorprende Que sea su primer amor Pensaría que hubiera tenido uno en la universidad O algo así Un minuto de silencio ¿Y ahora de qué irá esto? ¿De las aventuras de él? Un apocalipsis zombie Afortunado Afortunado, supongo Buen mensaje que se va dejando en el capítulo ¿Qué está escribiendo? ¡Ah! Eso era el 100 Las cosas que quiere hacer O el tema Imagino que hacer el opening Sin visuales Y bueno, esto ha sido mi reacción A este primer capítulo del anime En el que no se sabe la de chambear Bueno, de hecho Quizás se la sabía muy bien Y por eso ya no se la sabe Pero dejando un poquito las bromas del lado La verdad es que ha estado muy interesante ver Cómo por ahí muestran una realidad de Japón Que muchos saben que es la explotación laboral Ya que en muchas empresas Y en diferentes profesiones Igualmente pasa estos temas De que trabajan más de 12 horas al día Llegando hasta la noche Y apenas llegando a casa a dormir Y cosas así Como digo, es una realidad Inclusive cuando el prota Se para frente al trade Y tiene estas vallas Que no lo dejan pasar En las que dice Si no fuera por esto Mañana no tendría que ir a trabajar Y bueno, sabemos a lo que se refiere De hecho, cuando ve la televisión En el noticiero Lo van explicando un poco Por ahí dicen Lo que suelen hacer Debido a que Entran en depresión Ya que están Solo trabajando todo el día Así que está muy curioso Ese mensaje Inclusive cuando Ya al final Él está en este Estacionamiento sentado Habla de Cómo hay tantas cosas Que uno quiere hacer Y muchas veces no lo hace O sea, no se da el tiempo De hacer las cosas Que realmente quiere Porque piensa Que lo puede hacer después Pero a veces Podría todo acabarse mañana O quizás si tenga 60 años O menos Pero más allá de todo Me gustó muchísimo Este mensaje en este anime Porque creo que es algo Muy válido A tener en cuenta Ya en cuanto al anime Pues estuvo muy interesante Ver la realidad del día a día Cómo éramos muy optimistas Como quizás algunos Fuimos en el pasado O somos O serán O no sé Pero me gustó ver eso Ver cómo iba todo emocionado Inclusive enamorarse En la oficina Y luego que se encuentre Con la dura realidad La cual soportó 3 años Que de verdad Que soportó bastante Por ahí lo de la waifu Ver que el jefe Pues haga todo eso ahí mismo Y que él mismo se entere Ni siquiera es que haya sido Que él no sabía Sino que Él mismo se entere Pues bastante curioso Inclusive fue a su departamento A verla Cuando ya todavía ha pasado Y el jefe estaba ahí Y ella claramente Estaba en lencería O sea Sí Así que bastante duro Porque ese fue su primer amor Él mismo lo dice Pero me gustó Que al menos tuvo No sé si la valentía De renunciar Y también de despedirse De ellas A confesarse Y todo Pero Pues eso estuvo bien De ahí en cuanto a las visuales Muchas cosas estuvieron Muy muy bien Me gustó mucho Cómo jugaban con el blanco y negro Con los grises Cómo jugaban también Por ahí con los colores También las visuales En los momentos de acción O como de pelea Cuando lanza el jefe Por la ventana Estuvo bastante bien Me gustó muchísimo Lo que hicieron ahí Y en otras escenas En las cuales se vio Bastante, bastante bien Y me llevó a sorprender El soundtrack también Fue uno muy bueno Sobre todo cuando empezó Toda la acción De esto de los zombies Y todo Y se empieza a poner Hasta música emocional O sea Emotiva De lo feliz que él está Y pues de ahí Que él haga esta lista De las 100 cosas Que quiere hacer Está bastante curioso En un mundo apocalíptico O sea que Ya la ciudad ha caído Y quién sabe Si todo el mundo Así que será interesante Ver cómo quiere hacer Estas cosas En un mundo Que se encuentra En este estado Y todo lo que se vaya a encontrar Lastimosamente En este capítulo No hubo opening y ending O sea Creo que eso no Quizás el opening por ahí Pero era sin visuales Así que me lo salté Porque no me lo quiero Espolear Sino escucharlo por primera vez Cuando esté con las visuales Pero definitivamente Sería una que puede tener potencial Ya que si el anime Nos da visuales así Definitivamente el opening También podría hacer Más locuras Entonces Dicho todo esto La verdad es que Ha sido un primer capítulo Bastante interesante Definitivamente diferente Y pues Hasta super mis expectativas Ya que yo esperaba Cosas diferentes Pero estuvo bastante bien Y dicho todo esto Me interesa mucho saber Qué pensaron ustedes Hacer que este primer capítulo De todo lo que pasó En la historia De las cosas que pueden venir Por ahí los temas De soundtrack Animación y todo esto También me interesa Saber su opinión Y así también saber cuál fue Su momento favorito Que como siempre todos Solo pueden dejar aquí abajo En los comentarios Que yo los voy a estar leyendo Y esto sería todo por el video Espero que lo hayan disfrutado mucho Y si fue así Por favor no olviden dejarme Un buen like Y suscribirse Y antes de irme Quería tomar mi tiempo Para agradecer a los nuevos Suscriptores del canal De esta semana Que estarán apareciendo en pantalla Y así también A los comentarios Del video pasado Y por último También decirles que Aquí abajo tendrán un video Que podría interesarles mucho Y pues nos veremos En el próximo video Ahora me despido Fans out